Es una mierda de pig, Sprout Bro Vale, vale, ¿cuál era mi setup? Bro, bro, yo te juro que lo veo, eh Yo te juro que lo veo, bro Perifrasticus, ¿cómo estás, tío? Un saludo, guapo Vale, vamos a poner predicción, chat ¡No, no, no! ¡No! ¡La BILS! ¡No! ¡No! ¡Me deseo éxitos! ¡No! ¡La BILS! ¡La BILS! ¡No! ¡La BILS! ¡Es imprescindible el gadget y la estelar! ¡La BILS! ¡Amigo, la BILS! ¿Para qué quiero este gadget de puta mierda? ¡La BILS! ¡No! ¡La BILS! ¿Una ayudita o qué? Voy a tirar señales todo el rato, tío ¡La BILS! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Bro! Si perdéis estos puto funo en Twitter, eh La van a perder ¡Bro! ¡Una B! ¡Escudo! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Pero qué hacen? ¿Pero qué hacen? ¿Pero qué acaban de hacer? ¿Qué acaban de hacer? ¿Qué acaban de hacer? ¿Pero qué acaban de hacer? ¿Qué acaban de hacer? ¿Qué acaban de hacer? Me he matado a uno y medio Uno lo he dejado a uno Las van a perder Son malísimos, eh Estoy alucinando Están jugando, pero Algún día apareceré No, la pierden La pierden ¿Qué están haciendo, bro? Pero tú llevas Chuk Sí, yo llevo Chuk Lo reconozco, tío Yo llevo Chuk Me he equivocado de build Pero he tenido que tirarle una ulti en un Dos para uno Qué espectáculo, tío Estoy carreando con una build mala de Chuk, tío Qué espectáculo, tío Qué espectáculo, tío Qué espectáculo, tío Qué espectáculo No sé español Escribo desde la traducción Saludos desde Turquía Trevor Please reply Dile a César 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 Cómprate unas manos ya, tío O sea, estoy carreando con Chuk Con la mala build, tío Qué animalada estoy viendo, eh Qué animalada, tío Bueno, la Mandy es bastante mala, eh Yo voy a tirar señales todo el rato, tío Madre mía, Cukirón Yo voy a ir tirando señales Bueno, en plan, todo el rato Pa' joder, ¿sabes? Yo la voy tirando De hecho, voy a hacerle una doble señal Mira ¡Ja, ja! ¡Ciento de señales, perro! ¡Qué carreada de Chuk! What the fuck ¡Qué carreada de Chuk, amigo! ¡Qué barbaridad, bro! ¡Qué barbaridad, bro! Ah, bueno, último Ah, es literalmente imposible Que ha ganado estos Trevor, ¿qué opinas de la gente Que no pudo completar el desafío de Goose Y le echa la culpa a los randoms? Porque yo ya lo he dicho mil veces Que no jueguéis con random los desafíos Que además no hay matchmaking Y yo os puedo tocar con alguien De cero copas o de mil Pero bueno, vosotros seguís jugando Con randoms Pues así os va, tío Buena suerte con las skins Ah, no he visto ahí, eh Vale Hay que plantear otra estrategia, eh, chicos Si perdemos esta, perdemos O sea Ah, que hemos ganado La... Ah, no, claro Pero sí Esta ronda se pierde, obviamente Bueno, los rivales no sé a qué están jugando Cúrate, cúrate Trevor, ¿qué opinas de la nueva temporada De demonios y ángeles? Muy guapa, tío Agárrame la salchicha Desin... ¿Pero esto qué es, loco? ¿Esto qué es, tío? ¿Cómo que agárrame la, Trevor? Pero, amigo ¿Esto qué es, amigo? Agárrame la salchicha Agárrame la, Trevor Pero, ¿tiene nueve wheels en desafío Y oro dos? Este era horrible Pero este era más malo Que la droga Que el fentanilo Que la gente está así, tío En Florida, loco Este era más malo Que una mierda, tío Que una mierda Pero ¿A qué jugaba esta gente, tío? ¿Pero a qué jugaba esta gente, tío? O sea El uno versus uno final ¿Qué ha sido? La Mandy esta, ¿qué hace? Para empezar No lo diga, no lo digas La Mandy esta, ¿qué hace? No sé qué hace Luego Agárrame la, Trevor ¿Cómo fallas una ulti de Byron? Dale al auto Y ya está Es auto La ulti de Byron No se puede fallar, es auto Solo le puedes fallar A una Max A un Mortis A un Kenji A un Darryl Bro, a un rico Le das al botón amarillo Y se conecta solo a la ulti No hay que hacer nada más Luego, buen tiro aquí Buen tiro aquí Y el rico Tira botón del pánico Hipercarga Ulti Madre de Dios Y no me llevo a estelar ¿Por qué? Si he hecho casi el mismo daño Y dos kills más Bueno, no lo sé, no lo sé ¿Puedes ver mi foto de Supercell y de... A ver Burrik ¿Puedo disparar, tío? ¿Puedes parar de hacer fotos de estas del Supercell y de, por favor, chat? ¿Puedes parar de hacer fotos de estas del Supercell y de, tío? Nada, tío Parad ya de hacer fotos, eh Parad ya de hacer fotos